Oye amiga, el lunes a mi prejefa se me acercó y me quería decir una cantidad de cuestiones que yo no me atreví a conversar con ella, ¿qué? No hablemos de ella. Ya, tenés razón. Pero igual, el lunes va a llegar una nueva jefa. Mira. ¿Qué? Esta es una palmera chilena. Ya, ¿y? Está en extinción. ¿Y tú cómo sabes eso? Eso es del campo, pues amiga. ¿Sabes qué significa? No. Que esta palmera nos va a dar mucha suerte. Y el lunes nos va a ir super. Mira, y ahí hay otra. ¿Cuántas habrán? Ahí hay otra, a ver, 5, 25, 103. Artículo 103. La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Esto quiere decir que este lugar que da tanta vida no puede ser dañado para el beneficio de algunas personas. Y de ser destruido debe ser reparado. El momento de la constitución ecológica es ahora.